Últimas noticias de Venezuela. Estados Unidos rastrea el origen de los fondos de la defensa de Alex Saab. Presidente Iván Duque, extraditar a Alex Saab es fundamental para determinar los vínculos con Venezuela. Juan Guaidó anunció la designación de una Comisión para la Atención Médica y Humanitaria de los Presos Políticos. Estados Unidos otorgará 1.8 millones de dólares a proyectos que beneficiarán a población migrante. Con carpas, los militares buscan solventar la carencia de los hospitales públicos. Más de 3 millones de venezolanos están en riesgo de perder sus empleos. Uno de cada 10 adultos mayores en Venezuela se acuestan sin comer. PDVSA reinicia unidad de destilación de la refinería Moai. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo. Hoy te traemos noticias de Venezuela, además de análisis, comentarios y opiniones. Te invitamos a permanecer hasta el final de este video para que te enteres de todos los detalles de las noticias que hoy te traemos. Recuerda, si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. También te invitamos a compartir estos videos con tus familiares y amigos. De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy. Estados Unidos en estos momentos se encuentra rastreando el origen de los fondos que se están destinando a la defensa del empresario colombiano Alex Saab. Recordemos que el barranquillero fue detenido en Cabo Verde, en África, por presentar una solicitud de la Interpol. Y en estos momentos se espera su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, la defensa de este señor está bastante blindada. Incluso se ha señalado que entre estos profesionales que forman parte de este cuerpo de abogados se encuentra el ex juez español Baltasar Garzón y que al parecer pudiera estar recibiendo esta financiación desde una cuenta en Suiza que en estos momentos es rastreada por el FBI. Sin embargo, lo que ha señalado la defensa de Alex Saab es que los fondos son lícitos. De hecho, los defensores del empresario dieron a conocer a través de una carta que se trata de un grupo de profesionales del derecho. Sin embargo, no aclararon quiénes son específicamente que en la actualidad están tratando de demostrar la inocencia de Saab ante la justicia de Cabo Verde. Y se ha señalado que estas acusaciones sobre el origen ilícito de los fondos son infundadas y están marcadas por la lucha política en Venezuela. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha señalado públicamente que la extradición de Alex Saab a Estados Unidos será fundamental para seguir desnudando los vínculos que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro. Incluso señaló también que Colombia ha dado todos los esfuerzos y ha colaborado con Estados Unidos y con Cabo Verde para seguir aclarando toda la situación en torno a los bienes y en torno a las conexiones de Alex Saab. Durante una entrevista radial, el presidente de Colombia señaló que esta extradición es necesaria y es fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros del gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, señaló lo siguiente, que se ha dado toda la información pertinente y contundente sobre toda la maraña de empresas que se han vinculado a esta red de lavados de activos, especialmente con Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ya se inició un proceso de extinción de bienes de Alex Saab para que se pueda judicializar a todos aquellos que han sido beneficiarios de esta red. Continuamos con las noticias y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció el nombramiento de una comisión especial dentro de la Asamblea Nacional para atender la situación humanitaria y de salud de los presos políticos. Durante los últimos días y las últimas semanas han sido reiteradas las denuncias por la grave situación que enfrentan los presos políticos en Venezuela, que no solamente están aislados de sus familiares, sino que no han recibido la debida atención médica pese a las denuncias de demostrar incluso síntomas de COVID-19. Los diputados que estarían integrando esta comisión son Rafael Veloz, Luis Barragán, Arnoldo Benítez, María Albert Barrios, Wilmer Barrientos y Freddy Valera. Esta comisión será presidida por la diputada Delsa Solúrzano. Recordó Juan Guaidó que el trato que están recibiendo los presos políticos, sobre todo los que están en ramo verde, es indignante. Además, señaló que están sometidos a condiciones infrahumanas y a condiciones invivibles. Por ello, la creación de esta comisión especial. Pasemos a la siguiente noticia y se trata de una noticia positiva en medio de todo el caos que vivimos en Venezuela y es que Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, que se conoce por sus siglas como USAID, otorgará 1.8 millones de dólares en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar proyectos que beneficien a los migrantes venezolanos. La adjudicación de estos proyectos se hizo a empresarios y emprendedores de Brasil, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela y la intención es financiar soluciones para ampliar el acceso a oportunidades de empleo, educación y servicios financieros y para combatir la explotación y la xenofobia. Entre las empresas beneficiarias de esta iniciativa están Social Migraflix, desarrollado en Colombia, Brasil y Perú, que presentan un modelo para el acceso de microcréditos a migrantes venezolanos. Asimismo, en Perú, la agencia de trabajo Nanas y Amas utilizará una plataforma en línea para conectar a mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad con oportunidades laborales. Otra de la iniciativa está ubicada en Trinidad y Tobago y la intención es acabar con el acoso y la xenofobia que sufren los venezolanos. La empresa es Democracy International. Las otras dos empresas beneficiarias se encuentran en Venezuela, pero no se dieron detalles sobre los nombres ni las personas que las dirigen. Seguimos con las noticias, amigos, y es que con carpas y con cualquier otra cantidad de iniciativas, los militares en Venezuela están tratando de palear la escasez, las dificultades, todas esas necesidades que se evidencian en el sistema de salud venezolano. Un reportaje del diario digital El Pitazo da cuenta de cómo hoteles, bibliotecas, gimnasios, espacios deportivos, instalaciones militares e incluso el poliedro de Caracas están tratando de ser acondicionados para atender la emergencia nacional. Sabemos, amigos, que en distintos países se han tomado iniciativas. Los gobiernos han tratado de solventar esta situación de forma expedita. Un caso puntual fue, por ejemplo, en la misma Wuhan, en China, donde se construyó en tiempo récord un hospital. Más cerca de Venezuela es el caso de Salvador. Tenemos el caso de El Salvador, que también construyó un hospital con unas 400 camas aproximadamente, que de plano ya se anunció podrían extenderse a unas mil en corto plazo. Sin embargo, en Venezuela, donde ya la infraestructura hospitalaria se encontraba colapsada, lo que se ha hecho es tratar de echar mano de cualquier instalación que se encuentre y que tenga espacio para poder allí albergar a las personas que dan positiva a las pruebas rápidas de COVID-19, a los migrantes que están retornando y a los enfermos con sintomatología leve. Una evidencia más de la crisis venezolana a la que nos trajo el socialismo del siglo XXI. Seguimos con las noticias y más de 3 millones de venezolanos están en riesgo de perder sus empleos en estos momentos por la situación de la cuarentena generada por el COVID-19. De acuerdo con gremios empresariales, cerca de 60% de las industrias podrían cerrar sus puertas y un 40% de los establecimientos comerciales venezolanos podría bajar sus santamarías este año si el Ejecutivo Nacional no levanta las medidas, la cuarentena en el sector productivo. De acuerdo con la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, la situación está afectando seriamente el empleo de los venezolanos y se calcula que estos 3 millones de personas puedan perder sus empleos próximamente, por lo que están instando en estos momentos a salvar los sitios de trabajo, esta cantidad de oportunidades que todavía se encuentran en el mercado laboral. Se está señalando además que muy... Se ha señalado además que gran parte de los venezolanos en estos momentos no cuenta con un empleo formal. Así que estas cifras solo se refieren, evidentemente, a los empleos formales. De allí que la crisis puede ser muchísimo mayor. En otras noticias, amigos, tenemos una muy lamentable y es que uno de cada 10 adultos mayores en Venezuela se acuesta sin comer cada día. Esto se desprende de un informe que fue presentado recientemente y que elaboró la Asociación Civil Convite en la que se presenta la situación de la vejez en emergencia. Lo que se ha señalado, amigos, es que en esta situación del COVID-19, de la pandemia, la cuarentena, todas estas medidas que han sido tomadas en Venezuela han afectado a toda la población, pero muchísimo más a los pensionados, a los ancianos, a los adultos mayores que se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad. Entre otros datos que revela este estudio, se destaca que entre 500 y 700 mil adultos mayores en Venezuela en estos momentos están fuera del Seguro Social, es decir, no cobran pensión. Pero además, quienes cobran la pensión lo que reciben es el equivalente a 1,40 dólares mensuales, es decir, no tienen capacidad de compra, de adquisición ni siquiera de las medicinas que ameritan, digamos, de manera cotidiana. La situación, amigos, de los adultos mayores es... La situación de los adultos mayores, amigos, es terrible y mucho más en Venezuela. De allí que esta organización civil está haciendo un llamado a todos los venezolanos, no solamente de que se ocupen de sus adultos mayores, de sus familiares, porque además ellos sienten muchísimo abandono y desatención, sino también de que sean solidarios con sus vecinos. Si tenemos un abuelito que vemos en una condición de vulnerabilidad, entonces estemos en capacidad de facilitarles, aunque sea un alimento y si no, por lo menos la atención, una llamada, una visita que no estaría nunca de más. En otras informaciones tenemos que PDVS habría reiniciado una unidad de destilación de la refinería Amoay con capacidad para producir 645 mil barriles de combustible por día. Esto de acuerdo con información que aportó a la agencia de noticias Reuters, un sindicalista y un trabajador de esta estatal petrolera. Amigos, la situación de petróleos de Venezuela cada día es más grave y de allí la escasez de combustible que se ha acentuado en los últimos días. Lo que sabemos es que se ameritan unos 120 mil barriles de gasolina al día para cubrir la demanda interna y hasta ahora se estaban generando solamente 15 mil barriles por día. Esto a pesar de que Venezuela contaba hasta hace pocos años con la principal o digamos la segunda refinería más importante del mundo ubicada en el estado Falcón. Bien amigos, hasta aquí la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por su preferencia. Recuerden, déjenos sus comentarios. Queremos conocer sus opiniones sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela y además recuerden compartir con sus familiares y amigos. Hasta una próxima oportunidad.